Porque yo creo, y me gustaría de todos quienes están aquí en este momento, que me digan ¿Quién no ha sufrido por un desamor? ¿Yo nunca? Todo se revuelve en mi vida, lo hemos pasado, lo hemos vivido, lo hemos sufrido y entonces en este libro, en esta historia, son siete historias donde nos damos cuenta primero que existe un amor impresionante, ¿no? Cuando comienza la relación, es un amor de sueño, es un amor maravilloso y a medida que esto va avanzando, hasta llegar al final, nos encontramos con que el gran amor de la vida a veces se convierte en nuestro perduco, en nuestro peor enemigo Pero nada más esa cuestión de estará, que terrible, que dolor, mira nada más cómo sufro, ¿no? El punto con este libro es que también tienen herramientas, yo estudié tarantología y entonces decidí también mezclar estas herramientas para que cuando estás sufriendo este momento tan doloroso, esta ruptura, este vuelo, tiene siete pasos y que cada uno puede vivir de una manera distinta Bueno, en ese momento vas a aplicar esas herramientas